Luego el compañero de la CAF y el compañero de... ¿Yo? Sí, gracias. Soy Santiago Pedaglio, del Perú. Tres cosas muy puntuales. Una primera creo que es fundamental definir bien, digamoslo así, la misión del CEDEM. O sea, creo que debería tener una particularidad. O sea, no es un ámbito solo ni exclusivamente académico, es un ámbito académico y político público. O sea, creo que es indesligable. O sea, no es un centro, creo, no tendría que ser exactamente un centro de estudio universitario en el sentido de una universidad o de una fundación o de una ONG, por ejemplo, que hacen trabajos muy interesantes sobre varios de los temas que han planteado, que se han planteado en esta mañana. Yo creo que la particularidad es que esta reflexión académica está mirando políticas públicas y está mirando políticas públicas de integración en particular. Creo yo que ese es un énfasis específico y especial que debería tener. Uno segundo es sobre las democracias en América Latina, en particular en América del Sur. Yo creo que además de estudiarlas y de precisarlas y de tratar de armar, no sé, hay un esfuerzo que se ha hecho de una tipología en la que, por ejemplo, no estaba exactamente Colombia y Perú porque son más difíciles de ubicar, ¿no? en esa tipología, no es gratuito que no estuvieran incluidas. Creo yo que al margen de eso, que me parece clave comprender esos procesos, yo creo que hay una, por lo menos mirando desde el Perú, hay una profunda desconfianza en sectores de opinión pública y de lo que podemos llamar clase política frente a otras experiencias democráticas, ¿no es cierto?, muy grande, muy muy grande. O sea, hay una polarización política que atraviesa parte del debate en el país, ¿de acuerdo? O sea, quiénes son los buenos, quiénes son los malos, ¿no? No sé cómo será en Colombia, cómo será en otros países de la región, pero aquí sí es fuerte y tiene que ver evidentemente con una... porque en estas modalidades o formas de democracia no se están jugando solo, por decir así, procedimientos y formalidades, se están jugando maneras de administrar el poder, creo que son distintas. Y yo creo que por eso es que son más calientes los debates que cualquier cosa, ¿no? O sea, no es tan fácil, no es un tema solamente académico, es un tema de una repercusión política práctica muy concreta, ¿no? En las últimas elecciones peruanas, algunos de los factores externos, de gobiernos externos han sido clave en los resultados, tanto en el 2006 como en el 2011, ¿no? Y uno tercero tiene que ver con conflictos sociales, para mencionar solo tres. Conflictos sociales, por lo menos vistos desde aquí, vistos desde el Perú y probablemente se reproduzca también en otros países de la región, tienen antes que ver con, digamos, con cuestionamientos a los regímenes democráticos, por lo menos así lo percibo en el caso peruano, tiene que ver con modelos económicos que están en debate, implícitamente, es evidente, tratamiento de medio ambiente, por ejemplo, es un asunto fundamental, pero creo sobre todo que tiene que ver con demandas de inclusión de las personas y de los ciudadanos que protestan. Ese me parece un aspecto fundamental, o sea, no entender estos conflictos como riesgos para la democracia es porque se tiene una percepción no solo de la demanda, sino se tiene una percepción de cómo ejercer y se debe ejercer y se esté ejerciendo el poder. Eso es, en el caso peruano, yo creo que ha sido repetitivo. Repetitivo. Y claro, vamos a chocarnos permanentemente con determinados conflictos sociales algunos de los cuales no deberían ser conflictos sociales o no deberían configurarse como conflictos sociales porque deberían tener un trámite, ¿no es cierto?, en una democracia que no es precisamente el que se da ni el que permiten las fuerzas fácticas y políticas que se dé. O sea que yo creo que aquí también hay otro asunto complejo, complicado, que seguramente atraviesa a los distintos países de la región. Gracias. Muchas gracias.